chavales ya estamos aquí nuevo vídeo de fortnite y bueno vamos a probar una partidita en dúo que tal suso? que 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 pasen? yo he caído ya chaval voy lentisimo eh me cago en la mas hay que lo matan vamos susito yo no he pillado nada tio no hay armas donde esta este? uy vale este tienes? yo tengo una pistola tienes algo ese? si toma espera toma 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 pasa pasa te paso un subfusil y ya esta no tengo mas nada vale va vamos a revisar esto en verdad si tengo que quedar un fusil y una escopeta ya tengo ya tengo quedar un fusil y te asalto nada nada ya tengo escopeta de momento mira una azul vale yo arriba he visto algo pero si claro si claro venga habia escuchado a alguien por aqui eh mira estan construyendo alla en la siguiente en la siguiente trampa 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 cuidado nada nada vámonos aqui no hay nadie voy a tomarme un escudico 5 segundico esta aqui esta aqui suso arriba de la casa voy tengo para lanzar la granada si quieres aqui 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 vale uno ha muerto y el otro estaba arriba ahora ha entrado por arriba este no era eh de atras ruby buena ha tocado no se si la habia dado yo con la granada vale eh otro eh otro mas vale muerto buena tiene fusil si joder eh 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 franco 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 donde estabamos donde estabamos cuidado cuidado estoy saliendo eh suso estoy saliendo que he matado le quedan 70 de vida a ese eh vale le he enchufao le he enchufao vale se sigue construyendo donde vale esta muy tocado vale vale muerto 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 buena buena vale vale pues vamos a pillar eso me la llevo a franco pues pillo las balas del fusil las tianas cuantas tianas de fusil de fusil 134 dame dame porque tengo 0 eh vale sube a ver me equipo me equipo un segundito vale necesitas curarte o algo balas de fusil si tío si de fusil si me curo me tomo el botiquín y el escudo y y seguimos venga va mira a ver si ves a alguien desde ahí que igual por la por la otra parte hay alguien eh yo estoy buscando el parque se esta liando muchísimo eh últimamente no veas por el desafío que hay tío que has matado yo no se cuantas personas o buscas cofres en el parque o algo de eso si vale pues vamos a que ya mira 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 aquí hay dos en esta en esta esta saliendo por la puerta si 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 voy vale uno tumbao sale el otro vale buena venga pues no tiene que quedar mucho mas eh no hemos hecho los rayes de esto si vale no se el fusil verde ya de corredera nada vale pues vale vamos pues vamos hacia hacia la casa moderna esa a ver si queda alguien por ahí y ya nos vamos esto lo han reventado todo eh si es fácil que que queda alguno no creo yo que quede ninguno es fácil eran estos que si serian estos que se han metido ahí vale pues revisamos a ver si hay cofre ahí en la casa moderna y ya esta venga me voy a pillar ahí cuatro cuatro ladrillos que hay los ladrillos no se porque pero siempre me hace gracia cuantos cuantos llevas muertos dos tu tres no cuatro va va salimos bien mas o menos ese de rosita el que tenia el traje de osita si tenía estaba muy tocado tío se estaba construyendo le habia quitado todo el escudo le he quitado dos veces 30 Pero es a mí que le quedaba un tiro o así Sí, yo estaba reventándole la pared y le he dado un tiro Sí, yo lo que he hecho ha sido Desde abajo, no se ha construido Demasiado para abajo y le estaba Disparando lo que es la rampa y por eso ha caído para abajo A ver, le he reventado lo que es la rampa Y ha caído Vale, a ver, Suso, vamos por aquí Por aquí arriba Nos metemos ahí en las caravanas Ahí están, las caravanas favoritas del Rubi De verano se va el Rubi De viaje en caravanas, chavales Ahí siempre pillas algo, eh, de escudo Antes sí que tenía una caravana Bueno, mis padres ¿Ah, sí? Este tío te sorprende siempre, macho Mira, mira, aquí debajo Estaba pillando madera, eh Niño Vale, uno tomado y el otro va por la derecha Y lleva ese No me he negado Ni uno, tío Yo sí le he dado varias, eh TAN-CHAN-CHAN-CHAN TAN-CHAN-CHAN COMPAÑEROO SAL DE AQUÍ N right Creo que pillo con la minigun Vale, va ¿Qué necesitaba bala? Uy Lo ha curado y ha salido ahí a los Rambo ¿Te has pillado? ¿Yo o no? ¿Te has pillado huevón? Que llevas Frank morado y lo lleva todo chaval Y unas cara ahora Flipas Míralo No lo malgaste Mira tenemos cofre aquí en medio Dame munición tú, que la has pillado toda Yo tengo 90 balas ¿Cuántas tienes tú? Vale, te doy ahora un momentito Pero tengo Estoy mirando el cofre ese del medio 64 básicamente Ahora te doy, ahora te doy Me está llamando el cofre ese del medio Pero sí que uso más ¡Ay, caramba! ¿Qué has hecho Rubingo? Con el teclado Vale, a ver Mira, por aquí, por aquí Me cargaré a alguien tirándolo desde una altura alta Altura alta, toma ya ¿Dónde están? Me estaban disparando, ¿eh? ¿Sí? Sí, han disparado Están aquí, están aquí en esta casa Aquí tienes escopeta azul, Suso Que me están disparando No sé de dónde Métete en la casa Están aquí, están aquí En la de la esquina Míralo, arriba Aquí arriba Ven, ven, ven Ven, corre, corre, corre Rubí, que los tenemos por detrás Ven, ven, ven aquí Que aquí están Que lo he visto ¿Quién es? Que sí Que estoy aquí No sé dónde están Pero aquí Creo que están arriba De él No sé Cuidado, trampa Yo voy a decirte Pero cuidado Que La reviento con la megan A la hogar por salvo Vale, va Oh Es que Creo que ya todo Después soy yo, ¿sabes? ¿Qué hará? ¿La qué hará? Tú tenías uno verde, ¿no? Sí, sí, sí Naco, te he visto antes Dejar uno Uno gris No, tengo uno gris yo O sea, tenía A ver Estarán este de arriba Así Pues yo lo he visto aquí, ¿eh? No estarán arriba del todo Están ahí arriba, ¿eh? Vamos a montañar por esos Uh, se ha circulado de mí Rubí Ya Pues mira, los enganchamos Cuando entren Tienen que venir Y listo Pues yo aquí Había visto uno, en serio No sé por dónde habrá salido Vale, ¿lo ves? No Míralo, ahí en la rampa Está quieto ¿Lo ves? ¿Qué rampa? No, 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 no Vale, sí Espérate, ¿eh? Acércate, acércate Dale Ya, ya, la has liado El otro Tú, estoy con el francotirador, ¿eh? No vaya ¿Cómo que no vaya? Rubí, escúchame Que estamos muy fuera, ¿eh? Que está en saltitud Pero para que dispara Si lo teníamos a huevo, macho Está solo, ¿eh? El compañero suyo está por el lado, ¿eh? Ya tenemos franco Tú, vete de ahí Bueno, aquí le he dado ¿Dónde estás, Suso? ¿Dónde estás, tío? ¿Por qué estás ahí a tomar por sal? Uy, que te pides de ahí, tío Vámonos, va ¿No ves dónde está el círculo? Ahora me dice Vámonos, te voy a matar Hombre, pero si es que Tardas dos horas Oye, tú, anda Hola, pistola Sí, sí, yo la tengo He pillado una legendaria Cuidado porque es fácil Que no se enganche por aquí detrás Ahora, los dos construyendo Claro que sí Necesito curarme ¿Tienes mis escudos o algo? No tengo venda Voy a 62 de vida, ¿eh? No debería de haberme metido ahí Pero es que si llegas Si no llegas a disparar Y llegas a seguirme Pero es que Le digo, no disparáis Pam, disparáis y queda atrás Toma ya Toma ya el suso ¿Dónde estás yendo tú? ¡Eh, eh, eh! ¡Detrás! ¡Oh, oh! ¡Ay, Dios! ¡El susito! Sí, ahí lo tiene Cárgatelo, ¿eh? Lo tiene ahí A la derecha se ha agachado Cura Cura y vámonos Cura Este tenía compañero, ¿eh? Este tenía compañero ¿Tengo salto? No, que voy a tener salto No pilla la tormenta ya Estamos lejos ¿Tienes vendas? Sí ¿Cuántas? 12 Bueno, jodidos Un poco jodidos Pásame la mitad Si eso Y así Después ya Vamos Vamos curando Venga Hasta luego Estamos muy lejos A buena leche Es que no puedo ser contigo, ¿eh? Mira, mira, mira No puedo ser conmigo Me cago en tu boca Pilla vendas Aunque tengas que dejar dos cosas Suso Aunque tengas que dejar dos cosas Me tomo escudo, ¿eh? Rápido Yo tengo también escuditos pequeños Vale, va Aunque tengas que dejar cosas Hay que pillar Todo vendas, ¿eh? A ver si podemos pillar la tormenta No, tío Es que... Bueno Curándonos Tengo cuatro Yo tengo quince Yo tengo quince Vale, a ver Me curo, ¿eh? Paradita Toma Te las paso Toma, toma, toma ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Pero toma la mitad Bela suerte ahí Hombre, pues Donde puedo Vale, así aprovecho Para curarme Vale, va Vamos Suso, vamos Estamos a tomar Eh, ahí arriba habrán construido un cacharro de esos ¿Subimos? ¿Dónde? ¿Dónde? No lo veo Aquí arriba De perdido al río, vamos Construye ahí, construye ahí tú Tiene pinta, sí Vamos, vamos, vamos Tiene materiales suficientes, ¿no? Sí Corre Buah, espero que no nos disparen por detrás, macho Si no, estamos jodidos Me vais curando Yo necesito curarme ¿Qué hago? ¿Me curo arriba de todo? Sí, sí, sí Ve curándote Tú ve curándote Me cago en la leche Aquí estamos en mal sitio para curarnos Ay, Dios Nos van a meter una enganchada Francazo que nos cae Corre, 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 corre Joder, es que está muy alto Se han rayado aquí Pero se han rayado Yo lo que voy a hacer es curarme en cuanto llegue Venga Como no haya asalto Sí que hay, sí que hay No Sí, sí, sí Corre, 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 corre Cúrate dos veces antes de saltar, eh Si no vas a morir En el intento Solo me queda una venda, así que Me curo y salto A mí me quedan cuatro Curete y salta Vale Un par de veces, ¿no? Eh, vamos hacia salti Voy Veinticuatro de vida Me explico Buah Jodidísimo Dieciocho Vale, llegar, llego Y tengo a uno aquí, eh Yo tengo dos de vida, eh Yo cuatro Madre mía De verdad Vaya, vaya liada Todo por ir Por ir a por esos ¿Alto? Vente por aquí Lo he dicho yo Mira, había uno aquí a nuestra izquierda, ¿sabes? Pero no quiero No quiero ir a por él Vamos a ver si encontramos ventas aquí en la casa Yo Yo me voy a tomar dos escudos pequeñitos Ven, de aquí Tú, estoy ahora mismo curándome, eh Vale, vale Yo estoy metiéndome en la casa A ver si encuentro No te columpies Y no te peques Con la gente ahora mismo Vaya tela Oh, 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 oh Tú A mí, a mí, a mí A mí A mí, me está disparando a mí Buah, está súper lejos, tío Con la leche Carroche, es que me estaba curando ¿Por qué me ha entrado, tío? Vale, los veo, los veo No tengo para construir tampoco, eh Me voy No voy a disparar, eh No voy a disparar Porque van a saber que estoy aquí Hay muchos, eh Hay muchos Vale, acaban de matarlos Acaban de matarlos Es que lo suyo sería matar a estos Pero es que a ver quién los mata Con cuatro de vida Yo no tengo para construir, eh Métete aquí en la casa Están aquí detrás del árbol, eh Ahora cuando vengan Van a tener que venir Les hacemos emboscada, va Y ahora cuando crucen el árbol Mira, vienen ya, eh Prepárate, Suso Prepárate No revientes, no revientes No haga ruido, macho Vale, uno ha reventado Está tocado, está tocado ¡Vamos! Vale, muerto Buena, buena, buena Empieza a cerrar de nuevo A ver si tienen bidón, bidón Bazoca Venga, venga Corre, corre, corre Escúchame Suelto a los mini escudos Y me llevo un botiquín Son tres botiquinas ¿Qué? ¿Es cara ahí? Te dan la pistola pesada Me la llevo Sí, ya la hago así Pero ¿por qué dejas Eso es tan franco, eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hostia, mierda! No, 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 no Tú, 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 tú Nos metemos dentro Y me curo Se está cerrando ya, sí Pero necesito curarme, tío Necesito tomarme el bidón este Yo tengo un botiquín para ti, eh ¿Has pillado los mini escudos? Aquí hay vendas Vente, vente, vente aquí En la construcción esta Nos quedamos ¡Guau, cuidado! No sé si es a nosotros, eh Pero me tomo el bidón Me tomo el bidón, aquí A ver, que eche un vistazo Desde aquí no me pueden enganchar Creo Vale, esa es la construcción esa De 150, eh Buah, chaval Más jodidos imposible, eh Dios mío Menos me has quemado Por ver Menos más que he visto eso Más bien dicho Lo de la construcción ¿Has pillado a mi franco morado? Sí, sí, sí Hombre, tú verás Te lo has dejado Huevo, eh Sí, pero no me he dado cuenta ¿Qué hacemos? A ver dónde cierra Está a punto de cerrar Mira, a este le están disparando o algo Vale, cierra ahí delante ¿Cuántos quedan? Once Nueve Mira, ahí en la construcción esa tenemos a alguien Tú, escúchame Toma, ocho, Pepo Que te has pillado azúcar Sí, sí, sí Vale, por ahí arriba Por ahí arriba Vamos Bordea, bordea Porque tenemos a esos en derecha, eh Cuidado No te fíes de esos de la derecha Vamos a intentar Míralos Estos Vale, ¿lo ves? Sí, pero no dispares hasta que nos tengamos cerca No la líes como antes Que si no se empiezan a construir Claro Claro, la he liado yo Que se estaba a puntito de cerrar Hombre, mira, mira, mira Los tenemos a huevo, eh Prepárate Sí, sí Prepárate que le enchufamos a este Una, dos Y tres Suso Que no lo veo Pero vamos a ver Que yo Que tú lo veas No quieres decir que yo lo tenga a ti Vamos Buena, buena Píllale Mira, la pistola pesada Sí Eh El botiquín Yo llevo vendas Yo llevo botiquín No sé si pillas la pistolita, tío Me llama Me llama, pero Tienes mini escudos No Vale Llevas botiquín, eh Sí, llevo tres Mira, aquí hay mini escudos ¿Sí? Buah, perfecto Sí Yo necesito uno solo Uf, pues entonces toma Tú estás más jodido que yo Ah, pero solo hay uno Sí Vale Mira, los veo, eh Vienen, vienen, vienen No Me ha dado con la piña, tío Construye, construye, construye ¿Dónde está? Mira, ahí, ahí, ahí Estoy construyendo, eh Vale, le he dado la cabeza a ese, eh Ese está muy tocado Tío, cómo me ha dado, cómo me ha dado, tío Flipo O la derecha, creo, eh Vale, buena Vale, reventado, reventado ¿Y el otro? El otro me ha sortado Un tiro Tú, voy a curarme, Suso Voy a curarme Te está lanzando piña, eh Voy a curarme, voy a curarme Suso Vale, cúrate Vale, vale, vale Entreténlo Se cierra, eh Tenemos que reventar a ese Y pillarle los escudos o lo que tenga Te está tirando otra granada A ti, a ti, a ti Vale, vale No me da, no me da Tú, se cierra, eh Cuidado, está arriba Mira por mí, mira por mí, eh Mira por mí, cuidado Sí, cuidado Vamos, vamos, vamos No lo veo, eh Está, ha bajado, ha bajado Tengo trenete No lo veo Está justo debajo de esto Tío, me he caído, joder Vale, muerto, 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 muerto Vámonos, vámonos, vámonos No, no, hay que pillar los escudos Bueno, va Vete Sí, sí, sí Coño Queda un equipo solo Sí, sí, sí Hay un montón de airdrops, eh Ahí Déjalo a airdrops Vamos a meternos aquí Hombre, pues escudos no me vendrían mal Píllate, píllate estas copetillas Si quieres Escudos no me vendrían mal, tú De momento vamos a curarnos ¿Botiquines? Le doy un botiquín Vale Ya sé que no harían falta Oye, vaya partida, ¿no? Al límite, chaval Tú, tú, deberíamos de pillar los airdrops Construimos, hacemos una construcción Pillamos el airdrop y nos subimos ahí Porque está dentro El airdrop está dentro ¿No? ¿Qué? A ver ¿Cómo lo ves? Como que ahora Mira, aquí por la izquierda tenemos uno Pero mejor si nos metemos en el centro Y ya estamos dentro ¿No? La cosa es saber dónde están Ya, no, el tema es ese Es que no tenemos escudos, macho Mira, ahí hay cosas Suso Ten cuidado y ves saltando Mira, ahí hay un bazooka Aquí estamos dentro, ¿eh? Aquí estamos dentro Aquí estamos dentro Así que no te fíes Porque nos van a disparar La mínima que nos asomemos ¿Ves? Ya, no, ya me están disparando Que diferente Escudos Espera, ¿eh? No sé de dónde Vale, vale Tengo un escudo para ti si quieres aquí Suso Vale, pues de la construcción Vale Está a vista, ¿eh? Como se asome le meto En el globo detrás del globo Justo Cuidado, ¿eh? Vale, muerto Buenísima, buenísima Hay que ir, ¿eh? Hay que ir ¿Tienes lanzapero? A ver Sí, sí Tengo el bazooka ¿Le construimos al último? ¿Se la liamos parda? ¿Cómo? Que si le construimos al último Eso le liamos parda Espera, lo mato Lo remato Tú, pero que Este tiene compañero Así que tiene que estar ahí Vale, el compañero Ese ya está muerto, ¿vale? Nos queda ¡Uy! ¡Hala! ¡Se ha perdido la tormenta! ¿Qué dices, tío? ¡Oh, tía! ¡Lol! La primera partida que jugamos, ¿eh? Sí, sí, sí Mira, toma Vamos ¡Bum! Madre mía, qué liadas, ¿eh? Encima, menos mal que has visto el salto ese Porque no llegamos Yo creo que no llegamos ¿A qué se ha liado ahí? Si no pillamos el salto No llegamos ni de coña Estábamos súper lejos Teníamos alguna vida Y esta partida está muy guapa, ¿eh? Para ver las dos partes de esta partida ¡Brutal! ¿Tú cuánto lo has matado? Que no me sale A seis Yo me cargo a seis Yo a once, chaval Flipa Joder Bueno, pues nada Espero que os haya gustado Dejad ahí un pedazo de like para más Y hasta la próxima Adiós Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!